En la mañana de este jueves sucedió algo que era esperable, teniendo en cuenta que el miércoles por la noche les avisaron a los gastronómicos, dueños de bares, restaurantes y demás, que no iban a poder abrir sus puertas hasta el lunes, cuando en realidad el vencimiento de esos 14 días llegaba justamente hasta hoy. De todas maneras, lo habían avisado por redes sociales y se encargaron de difundirlo, muchos iban a abrir igual. Y aquí estamos, por ejemplo, en la esquina de Santa Fe y General Paz, en un local gastronómico que decidió abrir sus puertas, como otros tantos en la ciudad, aunque no todos lo hicieron, y que terminó siendo la primera víctima, si se quiere decir de esta manera, de la multa de aquellas autoridades que están encargadas de controlar justamente las disposiciones del COE central. Hasta acá llegaron otros gastronómicos que ya estaban justamente de acuerdo en que en el primer lugar a donde llegara la policía o el municipio, iban a llegar a hacer el aguante, así lo dicen ellos. Están desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, intentando que no pase a mayores que puedan tener las puertas abiertas, mientras que justamente la policía debe cumplir órdenes de hacer. En primer lugar, la multa y en segundo turno, que cierre las puertas el local gastronómico. Hemos hecho un recorrido por el centro de la ciudad y nos encontramos algunos bares cerrados, otros abiertos y otros con la modalidad takeaway o café al paso, que se puede dentro de esta justamente disposición. Tras algunas horas de discusiones y, si se quiere, de resistencia por parte del dueño del local gastronómico, acompañados de sus pares, también, sumado a la gente de la oposición que ha venido a apoyar la lucha, se ha hecho un acta de constatación en donde la policía da cuenta de que el lugar estaba en falta, pero lo que han resuelto es trasladarse hasta el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Según lo que explican, siempre la Municipalidad de Villa María funcionó de esta forma. Cada vez que el COE central tomaba una medida, tenía que ir al Consejo Deliberante y aprobarse allí. Eso, con esta medida, no sucedió y es lo que están por ir a ver qué sucede justamente en el Consejo Deliberante. No pasó por el Consejo la decisión de que se abra el próximo lunes y no de que se abra hoy y la discusión seguirá en el recinto.